El bien inmueble situado en la urbanizadora ciudadoral que está localizada a la altura del kilómetro 18 de la carretera Nueva León fue recibido por la ciudadana Heidi Pérez Dávila quien tuvo que comprar 8 acciones con sus números favoritos para resultar ganadora Estoy feliz, alegre, bendecida por Dios y la Virgencita porque esto no es un regalo, es una bendición que Dios nos ha mandado a toda la familia Gracias a Cadur por esta iniciativa que tiene de cumplir el sueño de tu casa Y agradecer a toda la familia nicaragüense que se sumaron a esta iniciativa de comprar lo que es la acción en cada uno de los puntos de referencia como fue en Metrocentro que fue donde Heidi la adquirió Esta bendición a como le llama doña Heidi Pérez viene a cambiar la vida de toda la familia Pues atrás quedará la necesidad de un techo propio Bueno yo estoy sin trabajo verdad, mi esposo está fuera del país Un primo de él se lo mandó por Facebook y por Whatsapp que estaba esta rifa verdad Y entonces me dijo mira Maranda busca como comprar una acción Después mi mamá me decía vamos hija a buscar a comprar una acción Bueno primeramente fui a Metrocentro pues no estaba el número que me gustaba Le pregunté a la muchacha donde estaban vendiendo las acciones Y me fui a Cadur Central verdad a las oficinas y ahí compré pues otra acción Desde el primer día que yo la compré ya andaba yo mi ticket ganada ahora La vivienda nueva que recibió la familia Salazar Pérez este martes está valorada en 37 mil dólares En 80 metros cuadrados de construcción Cuenta con dos habitaciones, área de sala, comedor y cocina Además de dos baños y el parqueo Los representantes de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur Tienen previsto realizar cuatro ferias de la vivienda el próximo año Para que más familias tengan la oportunidad de tener su propio bien inmueble Además de otros sorteos de casas nuevas como el que realizaron recientemente Con imágenes de Kevin Guerrero les informó en TV Noticias Román Rodríguez